¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Cazuru con Laurel de Invitada. ¡Holi! Soy el Fangor, dueño del canal. En el capítulo anterior investigamos la casa de un muerto. El señor era otra cosa, aparte de un muerto. ¿Para nosotros? Coleccionista de arte. Coleccionista de arte en la famada isla de Darkwater del culo del mundo. Top 1 de los 10 coleccionistas que tienen, que son 0. Nos volvemos a encontrar a Kat, la líder criminal de la isla, que se volvió a cabrear con nosotros por absolutamente ningún motivo. Pero de forma musesi. Y nos enfrentamos de forma relativamente frustrante a un enemigo, que era un monstruo que salía de un cuadro y... Mira, vamos a seguir jugando, a ver si nos encontramos otro. Yo tengo flashbacks de Vietnam. Yo también. Qué mal hecha hasta la semana de... Adentro de la locura, venga. De la librería sin nombre. Alguien ha roto el cristal y se ha cortado las venas. Igual se ha quedado haciendo sierra. No sé. Igual había alguien apoyado en el cristal y le pegaron. ¿Por qué está tan machado? Sí, sí. Ponía que miráramos el diario. No sé si es que ha aparecido algo. A ver. Salí de casa de los Andes temblando todavía por el encuentro con el vagabundo. Gracias a las indicaciones de Kat he llegado hasta la librería sin nombre en lugar de encuentro para los apasionados de los otóricos. Parece que han sacado el lugar. ¿Quién podría hacer algo así? Yo, igual... Llamadme manías. Pero yo si el vagabundo es una cosa horrorosa que sale de un cuadro que te intenta matar mínimo le pondría mayúscula. Porque es que si no parece que está temblando porque salió de casa de los Andes y le pidieron un euro para el café. Sí. Sí, sí. Y además, no sé si lo hicimos en vídeo o fuera pero miramos que en inglés ponía Shambler y eso no tiene nada que ver con vagabundear. Es una criatura que se mueve raro. Bueno, no hay que ver. Lugar de encuentro para los apasionados de lo esotérico. Mira, esta isla, para no tener más que un negocio que hace beneficios y un montón de bañeros platónicos tiene un floreciente sistema de coleccionistas de arte apasionados de lo esotérico. ¿Me extrañarás cero si en aquel te encuentra una compañía de ballet? Un sitio de testar variedades de marihuana y, pues no sé, una plataforma de webcomics. Es que tiene todo, tiene todo esta isla. Creo que esto es un cuaderno de aquel a la mujer del pastor. No puede ser. El pastor, el otro volumen del diario de la mujer del reverendo. El pastor se proclamó profeta, ok, renunció a Dios y comenzó a venerar a una extraña entidad pagana de aspecto monstruoso. Su esposa intentó rozar con él, pero, bueno, está convencido de que quería escuchar la voz que había en su cabeza porque decía la verdad. Ok. Ah, igual es pastor del religioso, ¿no? El de las cabras. Que así. Es que hay ahora. Pero, pero que los subtítulos llevan ya mal los reverendos desde el primero. Es posible que no me haya dado cuenta. ¿Teníamos el 1? No, el 2, el 3 y el 4. Nos faltaba el 1. Sí. El 1 nos lo saltamos. Sí, parece que estamos encontrando las cosas por él. Igual podemos encontrar más copias aquí en la librería. La interpretación de los sueños de Freud es el libro que sentó las bases del psicoanálisis a principios de este siglo y luego fue, vamos, desmitificado fuertísimo, era una mentira fuertecita, naqueta. Si no se ha descubierto ya para tu época, que sí, te lo digo de todas maneras. Freud, me puede comer el... ¿Puedes leer un poco lo que pones? Esta obra práctica sobre psicología escrita por Sigmund Freud describe una serie de técnicas para la interpretación analítica de los sueños. Dichos análisis deben seguir determinadas reglas, en especial la de la libre asociación anunciada por Freud a comienzos del 19. Trata los sueños como una vía para revelar los deseos reprimidos. Me cuesta creer que dicha teoría sea aplicable a mis pesadillas o a cualquier cosa. Eso es porque no es un atleta. Eso es porque no es aplicable. Es posible que los guionistas del juego no se apren ¡Ey, hemos aumentado la medicina! ¡Yipi! ¡Un putico más! ¿Uno? ¿O dos? ¿Cómo sabemos? Pues no lo estoy segura. ¡Puntico! ¡Puntico! Esta es tontería. Te voy a dar a ver si entra en otra sala y va a hacer un shambler y tienes que hacer seis puzles pauchilla. Hay varias salidas y no sé cuál va a ser la que va a desencadenar el Os habéis perdido todo lo que no habéis investigado ya. ¿Qué es ese libro? Nada. Tienen que brillar para ser importantes. Historia de Darkwater volumen 2 En siglo XVII se estableció en la isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Wickwood. La llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del Unos genios. que ellos atribuían que ellos atribuían al peculiar color de las rocas que las rodean. Entre los primeros edificios que erigieron se encontraban la mansión de los Hawkins la iglesia y el cementerio. ¿Por qué la mansión de los Hawkins sino la mansión de Wickwood? Prioridades. En los pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí se hablaba de pesadillas y comportamientos ahorrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a cuantos del siglo XVIII. Desaparecieron los que construyeron la mansión Hawkins. Igual entonces no se llamaba mansión de los Hawkins. Igual se llamaba agujero en el suelo. No lo sé. Pero me gusta mucho esta isla. Estar abandonada a tomar por culo sin nadie que venga a verla le pasan un montón de cosas a esta isla. Esto es de antes de que dejaran de pescar ballenas. Eso no es una decoración de librería. Ah, un esqueleto orca. Bueno, yo no sé. Vamos a ver esta habitación. Nos hemos asomado un poco y no ha pasado nada. Aceite para la lámpara. Nada nada mala puedo indicar eso. Mira, el caiz. Eso sí que es una decoración normal de librería. Completamente. Entiendo. Una partida medio de hacer. Ah, mira, el volumen 4. Tenemos el 2, ¿no? En el siglo XIX en plena edad dorada de la industria ballenera norteamericana empezaron a desaparecer las ballenas de las aguas de Darkwater. Este fenómeno resulta doblemente misterioso si tenemos en cuenta que hasta entonces la región había sido un auténtico refugio para estos cetáceos. Es, vamos, es concluyente porque estaba llena de peña que las cazaba, entonces es normal que las ballenas se sintieran seguras y fueran para allá. En 1847, tras meses de persecución, el Stila regresó a Puerto con una criatura gigantesca a Boro. La tripulación aseguraba que el monstruo había deshorado todas las ballenas desaparecidas. Tras una noche de combate encranizado, los supervivientes lograron dar muerte a la bestia y subirla a Boro. Y decidieron comérsela. Yo no, pero aquí dice que es una bestia, todos los marinos han hecho que era una ballena, que se comieron al Leviatán. Que es que yo, la próxima vez que veamos al Leviatán, hay que preguntarle cómo puede ser tan penas que un grupo de balleneros muertos de hambre te reventaron, Pau. ¿Cómo es posible ser tan penas? Estaba durmiendo. Pero si ya que estaban combatiendo encranizadamente, combate encranizado. Esa es su versión. Para despertarlos. Esa es la versión de la versión. Entonces, tenemos... Porque el 1 y el 3 no lo hemos encontrado en ninguna parte, ¿no? Y que no nos hayamos olvidado. Ah, mira, ¿sabes lo que hay más arriba? No. Más arriba está 20.000 leguas de viajes submarinos. Un poquito más arriba. Sube, sube, sube. Tiene un dibujito en la portada, un dibujito verde. Era ahí. Pues este es el libro que había, que te he preguntado qué era y me has dicho que no se podía coger. Ah, sí. O sea, que ya lo habíamos cogido antes. Sí, es posible que haya copias. Pues, de hecho, uno de los libros ponía específicamente lo has encontrado en la librería sin nombre. Así que, sí. misma versión, o sea, edición. Unas dirigibles. Va a salir de esta isla lo que haga falta. Esta es porque estamos cogiendo un montón de libros y haciendo yoink, yoink, porque ahí nadie nos está cobrando, pero están en mi bolsillo. Porque la librería ha sido saqueada. He llegado y se había llevado dos libros de medicina, tres de historia, el cuaderno del pastor... ¡Mire! Hasta hace pocos años, un solo profesional de medicina podía aspirar a abarcar todos los conocimientos existentes sobre la materia. De hecho, solo tenía que leerse un libro que apareció en el capítulo 1 que contenía todas las enfermedades del mundo. Este volumen que concluye la serie demuestra que esto es una quimera de los tiempos modernos. En la elaboración de esta obra tuvieron que colaborar hasta 10 eminentes doctores. 10 doctores, madre mía, juntaron 10 médicos en el mismo siglo. Volumen 3. Que haya 3 volúmenes significa que... Uf, uf, mucho conocimiento. El primer libro tenía todas las enfermedades conocidas. El tercer libro tenía las actas de reunión de los 10 médicos que se tuvieron que juntar. Voy a salir y me había encontrado alguien. ¿Qué estos juegos tienen la mierda esta? ¿Que le das la espalda a cualquier cosa y ahí spawnean cosas? Lo entiendo. Ah, mira, otro. Esta obra tan ilustrada y profusamente detallada como el primer volumen se centra en cirugías correctivas para malformaciones y desórdenes motrices. ¿Tú crees que leer este libro nos ayudará a darnos cuenta de cuando una persona que hemos visto morir delante de nuestros ojos debería estar muerta? ¿O ya para eso hay que leer otro libro distinto? Un poquito, un poquito. ¡Uno más! ¡Un libro más! Bueno, ya encontraremos el manual de, no sé, tallar granos o una movida así. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pues eso está oscuro! ¿Leer el libro o no leer el libro? ¿Qué habrá en este extraño libro? Esto afectará a nuestro destino. Este libro contiene conocimientos profanos. En esta recopilación se catalona y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de dejar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito. Con mayúscula. Eso sí, y el vagabundo no, eso sí. Sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Y esto supongo que tendría que ser súper importante, pero ya nos habíamos leído literalmente este mismo libro en el sitio del que venimos. El Maleus Bestiarium. ¿No era el volumen 2? Era el volumen 2. Eso fue lo que encontramos. ¡Ah! El volumen 2 fue el que encontramos en la casa del de arte. Mira, ahí está. ¡Ah! Bien, bien, bien. ¿Estamos encontrando el volumen 2? Este es el... Simplemente. Claro, porque cuando escribieron esto no esperaban tener que escribir un segundo y nunca llegaron a poner que era el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? con pisapapeles va estupendo ¿Dónde está la caja registrada? ¿De qué? ¿No te han dicho literalmente que solo el bar hace beneficios? No, perdón, solo el loqueródromo hace beneficios. ¿Qué ha pasado aquí? Porque tenían un cuadrado de una señora alabándose. Ahí hay un símbolo arcano. No entiendo. De pronto. Y parece que hay pistas secretas. Vamos a reconstruir cosas. Vamos a soñar con gente en pelotas. Ok. Empecemos de cero. ¿Por dónde entró? No lo sé, Anacleta. No lo sé. Haz memoria. Piensa. ¿Dónde hay? Sangre. Parece obra de un aficionado. Joder. Al final resulta que sí que era... Pero, vamos a ver. O sea, que yo no soy Dexter. No soy un experto en... ¿Qué? ¿Qué son esos dos bultitos de arriba? ¿Son los ojos? Estaba mirando así hacia arriba. No, pero de verdad, o sea, que en serio, yo no soy un experto en temas de heridas y cosas por el estilo, pero esa marca de sangre es que ha hecho splotch. O sea, se ha tenido que cortar todas las arterias del hombro. Hombre, no, esto lo ha hecho con la manita. Al hacer contacto con la mano con el cristal, ha pulverizado el cristal hacia una dimensión alternativa y de la fuerza de romper la dimensión alternativa se le ha hecho plotch. Y luego ha sacado los ojitos ahí como un cacol, que suflequillo. Esos los dedos. ¿De quién sería esta huella? ¿Y dónde está el resto de la huella? Pues no sé. ¿Ves que al cine con gente en pelotas? ¿Qué no hace otra cosa? ¿Alucinaros con ropa, en aqueleta, hija mía? ¿Está, está, descalto en pelotas, tío? No, puede ser cualquier cosa. Pues como los alucinas sin ropa, puede estar, puede tener botas. Es que no lo sabemos. ¿Qué? ¿Eh? Para saber si está roto el cristal. Este ladrón me parece bastante torpe. Ese juicio de valor. Anacleta, Anacleta se ha cargado un shambler hoy. Anacleta no está para mierdas. Pero esto que ahora no está mapa. Pero que el cuadro es importante. No sé por qué. Algo me lo indica. Joder. ¿Qué ha matado a todos estos animales? ¿Cucarachos o? No, hay dos ratas. Hay un chí. ¿Qué clase de ladrón deja sus herramientas en la escena del crimen? ¿Y si ya no las necesita? ¿Y si no era un ladrón? ¿Qué hizo que el ladrón huyera sin acabar su trabajo? Creo que es la primera vez que interactuamos con algo en una reconstrucción. Normalmente solo miramos. Puede ser. ¡Ah! ¡Ah, la locurita! Bueno, la locurita o el hackeo. Se nos ha hackeado poco. ¿Pero qué? ¿Charles Hawkins? Hostia, macho. ¿En serio? El ver el pasado. ¿Qué le está pasando a Hawkins? ¿Qué le está pasando a ti? Que tienes interferencias en el cerebro. Anaqueta, cariñazo. Va a mirártelo, eh. ¿Qué clase de poder poseía la pintura de Sara Hawkins? ¿Qué clase de poder posees tú? Pero por el amor de... ¿Pero qué? ¿Cómo puedes ver tantas cosas que lo que has visto es...? Bueno, da igual. La estrella de Saleria Puebla. ¡Ah, la mierda! Te lo mereces. El poder de... Sara Hawkins ayudó a esconder algo en estreja fuera. ¿Cómo sabes que Sara estaba aquí? Pues porque lo ha visto en su flipacioncita. Había un trozo de tela acabado en el mar con la puerta también. Este es él. El coleccionista de arte, ¿no? No. No, es él porque estaba en el bar con el libro. ¡Ah! El dueño de la librería del señor sabio del bar. Sí. Drake puso mucho empeño en esconder lo que sea que haya en él. Todo está conectado con el que sosara Hawkins. Sabíamos el nombre de este hombre que es Drake. Yo no. Bueno, igual nos lo ha dicho Kat. Lo decían en subtítulos. Ah, pero igual Kat lo dijo. ¿Pero no sé? No me suena, pero lo podíamos mirar o no lo sé. Bueno, da igual. No sería la primera vez que Anacleta tiene conocimiento así como, no sé. He visto una caja fuerte aquí. Claramente vinieron estas tres personas y escondieron esto que yo he visto que lo sé, que lo sé mucho. ¿Podemos criticar a Anacleta fuera del ruido espantoso este? Por favor. Sí. Gracias. El robobo. De la jojoya. A ver qué nos dicen del robo. ¿Por qué? No, ¿el vagabundo lo vimos ya? No, creo que no. Estábamos de ver que... Creo que no leímos esto del vagabundo. Vamos a leer ahora. En la galería privada de Francis Sanders, Pierce descubre el aspecto del vagabundo, un cuadro de gran tamaño obra de Sarah Hawkins. Cuando Pierce se acerca a él, una criatura atraviesa el lienzo y comienza a atacarlo. Este ser monstruoso de redimensión ejerce tal control sobre la mente de quienes se encuentran en su presencia que basta con mirarlo para perder la gordura. Uy, pues yo lo miro un montón de veces. Pierce consigue devolver al vagabundo al interior del cuadro con ayuda de una daga que tiene grabado un extraño símbolo, pero este encuentro ha dejado huella en la chica del investigador. Aún baja la influencia de la criatura, casi se apuñala a su propia mano. El robo. El ladrón de la librería sin nombre entró por la puerta un poco más allá. Varios objetos tirados permiten seguir su rastro hasta la trascienda. Pues vale. Allí el desorden junto a la caja señala cuál era su objetivo. Sin embargo, no hay ninguna prueba para que demuestre mis sospechas sobre su identidad. ¡Joder! Lo has visto todo. Todo lo ha visto en el pasado menos al ladrón. Es cierto que Charles Hawking se me apareció y no olvidemos el signo con la estrella en la puerta de la caja fuerte, pero no puedo confirmar si la presencia de Sarah Hawking en mis proyecciones son cosas de mi inconsciente o solo la demostración de que este caso me obsesiona. Lo llama proyecciones. ¡Es algo normal! Claro, pero que Anacleta sabía lo que era un círculo de revocación. Que Anacleta se mira todos los tarots nocturnos en las cadenas regionales. Pero... Que Anacleta se sabe de estas mierdas. Pero el tema de que tiene visiones del pasado nunca ha mencionado que sea algo normal. No, sí, sí. Una muerto extraño. Tengo la impresión de que es mejor no tocarlo. El colgante tiene la forma de un perro grande no sé qué representa puede que descubra algo más registrando en la librería. ¿Crees que es de un material desconocido? Mmm... Ojalá. ¿No lo marcamos todavía? Podemos esperar un poquito a ver si mencionan la del conocimiento de la vida. No nos lo apuntamos. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta de ser el material de la estatuilla de Tulu. ¿Qué sabes? Un perro de pinta lo dices. No, yo digo el material de la... Eh, no sé nada pero sí. El perro. Yo también veo una cosa con alas y digo un perro. No cometas el error de tomar esta joya por un objeto inanimado. ¿Qué? Este amuleto de Jade no es material desconocido. Descansa el ama de un poderoso hechicero devora a hombres de la secta Leng de Asia Central el racismo... Ya, claca. Su peculiar forma. Un perro de caza gigantesco con alas representa la transformación del hechicero en un demonio necrófago. Hostia. La persona que encuentre el amuleto y se lo ponga será víctima de la ira del hechicero. Este regresará con el aspecto de un magnífico sabueso para perseguir y desmembrar a los profanos. Extracto del Maleus Bestiario de Abigail G. Vamos a ver. ¿Tú crees que si no hubiéramos encontrado el libro sabríamos todo esto? Yo creo que tienen cero chill. O sea, la cantidad de chill que tiene cero, cero. La señora Abigail, cero. Yo espero que la haya dejado en el suelo, por ejemplo. Me muevan la intensa para la señora Abigail. Ajá, qué bien, está bien que hemos movido exactamente los libros que escondían. No, claro, pero... Greg dejó instrucciones para dar con la combinación de la caja fuerte. Aquí parece haber una página oculta. Se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que el cuerpo y mis huesos siguen en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una acudeza comparable a la mía, que tengo el ego donde yo te diga, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. También soy un intenso. Soy el mejor amigo de Abigail. Se encuentra en caja fuerte con la combinación de partida entre tres cilindros escondidos donde se encuentran la vida y los estudios del mundo griego. Voy a marcar mitología griega porque esto nos faltaba. Cada cilindro está numerado a pesar de que tal como afirma el famoso autor, soy un herzardo del copón bendito, soy un pesado, soy un intenso, me merezco haberme muerto, ojalá me hubiera muerto antes. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, soy un petardo. Si por ventura una persona un petardo, coño, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto petadil y encontrase la combinación de la caja, debo pedirle que me recoja los cojones del suelo y le confíe su contenido a mi admirado colega el profesor de la Universidad de Miskatonek. Miskatonek. Name drawing. Venga, 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 que nos lo está dando todo. Este contenido no es solo un vasto compendio de conocimiento, sino un arma demasiado peligrosa como para regarse a que caigan más manos. Por eso lo dejo yo aquí para que venga y lo coja, más o menos, en vez de mandárselo yo directamente al profesor, porque soy así de intenso y tengo los huevos como dos carretas, por eso. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa el hecho de que yo exista y haya existido y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo no estaría ahí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de esos actos para que en el convento me cago dentro a pa con Dios. Oye, pues este chiquillo, qué forma más curiosa de creer cartas, ¿no? Sí, es que es muy sincero todo. Sí, sí, muy expresado. ¡Hombre! ¡Hombre, hay mal alquera otro bien! ¡El primero! Lo mínimo que puede decir sobre esta obra es que el título le hace justicia. Manual de anatomía y disección. ¡Pues gracioso! Tanto las ilustraciones o la anatomía que incluye como los métodos de disección que recoge son profusos en detalles. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas que se ve con el título y que tenéis contra los médicos. Oye... El problema no es el desapego. ¿Cómo que desapego? Oye, médico McDoctor que es un manual de anatomía y disección. ¿Cómo lo llamamos? Manual de anatomía y disección. ¿Pero qué? ¡Hemos nivel 3 de vida! ¡Somos profesionales! ¡Ya sabemos cuando alguien está muerto y cuando alguien está vivo! ¡Qué bien! Hay que volver al puerto a ver si sabemos qué ha pasado con él. Y vosotros ahí estudiando la carrera de medicina, ¿sabes? Sacando ahí años y años para que nosotros ahora seamos profesionales de medicina ponerlo cuatro libros de mierda. ¿Qué tal? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Estupendo. ¿Qué conexión ha descubierto entre Charles Hawkins y un viejo amuleto? ¡Brillé! ¡Ah! ¿En dropping lo apuntamos otra vez? ¿O qué tal? ¡Venga! ¡Chaca, chaca! Esta llave con el símbolo de lo arcano es la única protección para tu psique. ¡Vale, cógela! Tiene forma... No, que no está, que es una foto. Que va a coger la foto y frotársela. Oye, buen sí. Tiene forma de meallón cilíndrico. No, no da igual. Y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la ra... ¿Eh? Igual la foto es de otra cosa. ¿Lo has pensado? No, pero no es la primera vez que nos dicen que en el centro de la estrella hay una rama y todavía no la hemos visto. Una pluma, decían antes. Es verdad. A veces una cosa distinta. Bueno, a ver, como el cot que ha frío. Bueno. Cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. ¡Hombre, ha dicho primigenio! ¡Pues lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Toda apunta a que Charles Hawkins a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario un anticuario egipcio. ¡Mitos egipcios! We are on a roll, mother fuckers. El recorte es el proceso donde se menciona el caso en la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins al Cairo. O sea, Hawkins era un mangate. Un turbio, un mangate. Aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Procura averiguarlo. O sea, básicamente le estaban diciendo a alguien este colgante es para ti para que te proteja de la cabeza pero lo robó Charles Hawkins. Necesitamos un objeto de material desconocido para hacer línea. ¡Un objeto nada más! ¡Somíferos! Toda la isla toma somíferos es lo que se lleva ahora o tú alguno arregleca. Es lo que se lleva ahora. ¡Adiós! Toma tu dios de panboita. Aquí está la quimia. ¿Te acuerdas qué ponía? La carta. Sí, que tenía el cojonazo con un castillo de grandes. Ponía la carta. ¿Lo sabes? Ponía que la solución estaba en... Y en el segundo párrafo ponía que tenía una carretilla para llevarlos. Y lo pasaba muy mal, que no entraba por la puerta es lo que tenía que tenía los cojones. Cada cilindro está numerado. Sí. Y que los cilindros suben un poquito están donde se encuentra no sé qué movida de los mitos. Sí, la vida y los estudios en el mundo griego. Pues, vete para atrás para la galería o buscar movida. Mira, a ver si se ha activado. Cada día es una ventina que vamos a contar. Todos los libros. Ediciones de Arkham? Nunca había oído de ellas. Yo sí y lo voy a nombrar porque ahí pone Azatot y pone Arkham. O sea que Azatot y Arkham. ¡Hala! Una antología de poemas de Edward Pickman. ¡Eward Pickman! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Qué es esto? ¡Este es el Pau que se tiró de la catilao! Si a este señor lo hiciste suicidar ¿sabes recuerdas? ¡Qué bonito! No recuerdo si te han sido llamada Dervi. Asumo que sí. Hostia, que van a empezar a hacer los poemas de la bruja. Ah, no, por Dios. La colección conocida también como Pesanilla Lírica. No, pone Azatota, ¿no? De los raros. Extraordinaria acogida cuando se publicó en 1908. Por aquel entonces Dervi solo contaba con 18 años. El volumen forma parte de la antología de Arkham. Una lujosa edición de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Venga, 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 Arperfeina, venga. He sido un poco libre con la lectura ahí también. A ver. ¿Cuántos volúmenes incluye la colección? Un libro sobre filosofía esotérica pieza clave en el movimiento teosófico de Madame Blavatsky. Mira, esto no reconozco pero estoy segura que es negro también. Sí, pero... obra de Elena Petrovna Blavatsky. El volumen es la mejor de la antología. Espera, espera, espera. ¿Qué? Abre otra vez. Abre otra vez. HP Blavatsky. Le han puesto HP. Archimedicions. Lo de siempre. Un libro de chistes escrito supuestamente por el legendario rey Salomón. La name drop tiene que ser así con racismo. Contiene diversos rituales de invocación y maldición. Recitado por Claudia de Witts. Reeditado. A partir del original de L.V. de Laurence. El volumen forma parte de Lala. Sí, su puta. Siguiente. Ópera de ocho actos de Benuto Chieri y Brodiguera Fortellini Fituto. Una obra lírica del triste fama publicada en Italia en 1768. Se dice que solo se representó una vez con el resultado de un escándalo que se saltó con varios muertos y desaparecidos. Blah, blah. Muy bien, pues muy bien. Yo aquí había venido a encontrar la vida y el mito suyo ¿se más dicho? Yo no sé, me lo estoy pasando en T. Hubo una colección de predicciones astrológicas sobre un futuro lejano escritas en verso. Obra de Nostra... Coño, Nostra Agamos es tan normal. Traducido por León y su puta madre. Un antiguo manuscrito frisio traducido por... ¿Qué significa eso? Es una civilización, no me acuerdo cuál. El texto afirma que en un pasado remoto Europa y otros continentes estaban bajo el control de las matriarcas de este pueblo y también que nuestro alfabeto deriva de la lengua frisia. Coño, matriarcas. Callate. Ojo, que es cosas que no deberían existir. Una colección de ensayos sobre folclore coincide. Los ensayos sobre folclore no deberían existir así en general. Y leyendas urbanas de Norteamérica. Obra del profesor Albert Wilmer de la Universidad de Nescatón. Venga. O sea, el folclore, bien. Los ensayos sobre folclore discutiríamos. Lo que escriba esta gente, no. Obra de Hermes Trismegisto. Traducida y editada por Nazanel M. Copelín. Da igual, da igual, da igual. A partir de ahora todo va a estar hecho por Hermes Trismegisto. Me da igual todo. Esta colección de textos, de hecho, tendríamos que haber llamado a Aracleta Trismegista. Esta colección de textos sobre distintas creencias es obra de un filósofo legendario. Y tanto, y tanto. Incluye la traducción de la tabla Esmeralda, un texto muy popular entre los alquimistas del siglo XVI. Vale. Me parece bien. ¿Dónde está la mierda que queda así en la vida? Aquí hay algo. ¿Más o menos? Los cilindros. Los cilindros que Drake trató de ocultar. Tal vez debería escucharlos. Escucharlos. ¡Ah! ¡Cilindros de escuchar! Escucharlos no, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Qué? Uy, que eso va a contar su puta vida otra vez. No he visto yo. Ay. Cilindro de Drake. Hemos perdido... Ah, dejamos el cilindro en el... ¿Lo dejamos aquí o...? Sí. En el siguiente capítulo escucharemos la vida de Drake. Claro, yo con cilindros creía que se refería a lo de girar los números de... Claro, creía que habría pistas de qué número era cada cilindro. Sí, es que muy probablemente tendremos que escuchar los cilindros por orden. Cada cilindro será él contándonos lo grande que tiene la polla y lo mucho que le cuelga y entonces tendremos que estimar en función del ángulo de la polla. Miremos ya que estamos todos libres y no tenemos que hacerlo en el próximo. Me parece bien. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico fundado por Elena Blatarsky. La creadora de la teosofía extrajo amplia inspiración del texto de esta obra pero nadie ha podido consultarla nunca. ¿Eh? Nadie mayúscula. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera. ¿Eh? 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 Podría ser tanto una frasificación con la prueba irrefutable de la veracidad de Blatarsky. Oye, yo no soy muy experta en temas del Tíbet pero Blatarsky no suena muy tibetano como nombre. ¿Por qué? El libro de Zian es la obra fundacional del movimiento teosófico de Elena Blatarsky. Sus seguidores creen en la verdad eterna como una religión. ¿La verdad eterna? Entonces no es como una religión. Es una religión, sí. Es, es, es. Pero bueno, ok. Venga, el libro de Zian de Elena de H.P. Blatarsky. Los tibetanos. Zian. Ah, nos ha subido el último. Ah, me he perdido bien. Bueno, pues parece que ahora sí que ya está todo. No sé por qué no podíamos verlo antes todo esto. Sí, sí podíamos verlo. No. O sea, toda la... Ah, y astronomía pone aquí. O sea, todos los libros de Miskatonic o de Arkham y uno solo. No está, no son las... No sé. Tírala. Una especie de cáliz. Una copa de aspecto muy antiguo. Parece hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Conformarían algún motivo concreto los rubíes y zafiros? Bueno. Creía que hacía join, pero no. No. Solo hace join con los libros. Que... Igual es porque el juego creía en plan, no, tira ya para el fondo y mira la caja fuerte de una vez que estás aquí perdiendo el tiempo con los libros y a quién le importan los libros. Sí, la filosofía está de no coges algo hasta que no sabes qué necesitas. Ay, mira. Sí, antes me he fijado que soy una silla y está del otro lado. O sea, ¿qué haces? ¿El honga? ¿Para...? Una partida muy mal llevada. Joder, Anacleta, tía. Un poco de respeto. Sí, quiero decir, una de las dos partes la está llevando bien. Tío, Anacleta, deja a la gente poder acceder consigo misma. Esto era el aceite. Ahora sí. Hemos terminado y en el siguiente capítulo veremos los cilindros, intentaremos abrir la caja fuerte, tendremos otro pezús que seguramente... Hablaremos de lo grande que tiene la polla el señor este porque... Yo espero que no. Pues el 90% va a ser eso, te aviso desde ya. Eso y Nindroping, Nindroping, polla, Nindroping, polla, Nindroping, polla. Yo creo que el Nindroping ya lo han hecho para el resto del juego que hemos pasado de cero a cien. ¿Han nombrado a Nierla Zotep? No han nombrado a Nierla Zotep. A tú no tampoco todavía. Toma la casita. No hay tiempo. Venga. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.